En Sinaloa se tiene que trabajar por la nueva feminidad y no solo apostar a la apariencia física y a los estereotipos de cuerpos estilizados, consideró la titular de la Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, María Teresa Guerra Ochoa. Informó que en el estado se tiene una estadística alta en cuanto al número de operaciones estéticas que se practican y en este sentido, desde las instituciones se tiene que trabajar en reeducar. Yo creo que hay que fortalecer el autocuidado y no apostarle solamente al físico. Las mujeres sinaloenses son inteligentes, son creativas, son trabajadoras y pueden ganarse los espacios y pueden empoderarse sin necesidad de apostarle al físico. En Sinaloa, si vemos la estadística, el número de operaciones que se practican estéticas es excesivo. Significa que todavía desde las instituciones tenemos que trabajar más para educar, para que las mujeres le apuesten, como digo, no solo a tener un cuerpo escultural, sino que las apuestas sean en otro sentido. Pero simple y sencillamente volteando a ver lo que se apuesta como estereotipo en Sinaloa. Es un cuerpo demasiado estilizado, muchas veces a través de cirugías y eso particularmente en la capital. Particularmente, en el caso de Anaí, la joven de 36 años que murió en Mazatlán, tras presuntamente someterse a un procedimiento estético, dijo que se están haciendo las pruebas periciales y tiene conocimiento de que el establecimiento ya está clausurado. Supimos del caso, lo revisamos. Creo que en Sinaloa hay excesos y hay a veces poca regulación. Lo platicamos con el secretario de Salud, me dijo que habían tomado medidas y habían clausurado. Esa clínica. Pero creo que en el caso de ella hubo otros ingredientes que me quiero reservar, que finalmente la llevaron al desenlace. Están en eso, se clausuraron eso y como le digo, se hizo ya las pruebas periciales y creo que por respeto a las familias conviene reservarnos los detalles. Guerra Ochoa aseguró que está en comunicación con la Secretaría de Salud en Sinaloa, a quien le piden que se tenga un mayor control en las clínicas, que de manera irresponsable están ofreciendo procedimientos riesgosos sin personal certificado.